A continuación comenzaremos con la elaboración de la chicha 100% manavita, elaborada por la señora Jessica. Bueno, vamos a preparar la chicha, la cual se utiliza mucho para las fiestas. Es una bebida muy tradicional de la provincia de Manaví, para lo cual vamos a utilizar algunos materiales. Los materiales que vamos a utilizar para la preparación de la chicha son 2 libras de maíz, 4 litros de agua, 2 onzas de esencia vainilla, 50 gramos de especias que serían canela, hierba luisa y esencia de rosa. Y el diente estrella que es el maíz. Vamos a utilizar maíz, pero maíz a maíz. Entonces procedemos a apilar el maíz, el cual pues ya está, tenemos previamente desgranado una parte de maíz para proceder a molerlo. Vamos a poner una cuchara de mate para devolver el maíz. Vamos a utilizar un trapo, un lienzo blanco, porque vamos a hacer una especie de hamaca para servir, porque no debe faltar el molito para proceder a moler el maíz. Vamos entonces a proceder a moler, nos van a ayudar aquí los estudiantes. Entonces, empezamos. Entonces vamos moliendo este maíz y tiene que estar un poquito más grueso, porque una vez que está molido, una vez que tenemos el maíz molido, pues vamos a proceder a vaciarnos a la olla, que es donde vamos a cocinar el maíz. Aquí tenemos ya el maíz molido y le vamos a agregar agua. Una vez que molimos el maíz, pues vamos a poner en el fuego la olla y le vamos a agregar el agua. Hay que estar moviendo la olla constantemente para que no se pegue. En un principio vamos a esperar que hirva, y una vez que hirve, pues vamos a tener que estar moviendo constantemente. Todo esto lo hacemos durante el tiempo que se va a cocinar el maíz. Bueno, continuamos con la preparación de la chicha. Una vez que hemos cocinado el maíz, lo hemos dejado enfriar. Esta es la consistencia que hemos logrado. Está cocinado el maíz con las plantas aromáticas y con el agua. Y vamos a proceder a hacer una especie de hamaca. Para eso vamos a utilizar este lienzo. Unas ligas. Y bueno, esto improvisamos nosotros. Es como la hamaca que se utiliza. Vamos a amarrar. Esa hamaca es para filtrar. Para filtrar. Para filtrar los líquidos. Y lo que obtenemos de esta filtración es lo que vamos a preparar para la chicha. Entonces, como ustedes ven, pues, estas hamacas siempre se improvisan y vamos a proceder a pintarla para cernir el maíz. Hemos brindado, hemos brindado, así lo decimos en el campo, la pequeña hamaca para cernir el maíz. Aquí vamos a utilizar una olla de barro para recoger el cernido. Y vamos a utilizar el maíz cocinado y una agua aromática para facilitar el filtro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger el maíz y llevarlo a la maca. Ya previamente ya hemos limpiado nuestras manos para poder manipular el... Aquí todavía encontramos pequeños pedazos de las hierbas aromáticas. Una vez que tenemos, pues, nos van a facilitar un pequeño abridor de la hamaca que vamos a utilizar como esto. Ya, entonces aquí vamos a empezar a amasar el maíz hasta que empiece a caer. Aquí vamos a empezar a amasar el maíz y a cernir. Todo esto lo tenemos que pasar para que caiga una especie de... Vamos a echando un poquito de agua. Ahí más. Gracias. Entonces ya vemos que en pocos minutos, pues, va a empezar a caer el cernido. Este es un trabajo bastante duro para las amas de casa en el campo. Porque aquí se hace mucha fuerza y el producto que vamos a tener va a ser lo que utilizamos para preparar la chicha. Está empezando a caer el primer grumo del cernido. Y esto tenemos que cernirlo todo. Bueno, aquí ya tenemos listo una parte del filtrado que hacemos. Y normalmente cuando se hace para un emprendimiento en estas zonas de acá, se llena en una fundita plástica una parte del producto que hemos obtenido. Lo llenamos en una funda plástica y ahí se vende por libra para las personas que no lo saben preparar. Entonces, lo llenamos en una fundita plástica. Se le agrega un chorrito de esencia vainilla. Y esta es la que se vende por libra, la chicha que ustedes conocen. La famosa chicha que se vende en el mercado. Vamos a improvisar la preparada aquí de la chicha porque normalmente en el campo la preparamos en un tacho porque siempre es para amendar en la fiesta. Entonces, vamos a poner agua. Estamos poniendo aquí un litro de agua. Vamos a agregar el concentrado de la chicha. Esto es dependiendo que tan espesa la quiere tomar. No es para nosotros aquí, vamos a hacerla un poquito espesa. Le agregamos esencia vainilla y le agregamos azúcar. La ayuda que nos ofrecieron los chicos en servir la chicha. Están cansados, ¿verdad? Vamos a servirnos un poquito de chicha. Para que prueben la bebida tradicional de las fiestas. ¿Qué les pareció? Muy buena. Está muy buena. Además que se concentran todos los sabores del maíz, de la hierba luisa. Las plantas aromáticas dan un sabor especial que a veces la chicha que se vende en el mercado no tiene ese sabor porque a veces no le ponen a una planta aromática. Y aquí tenemos una muestra de productos que no le ponen. Nésica, le vamos a hacer alguna pregunta. ¿Alguna indicaciones u observaciones sobre la receta, sobre los productos que utilizamos para la chicha? Claro, nosotros como personas que vivimos en el campo pues estamos experimentando la preparación de la comida ancestral y también introducimos algunas hierbas aromáticas que se pueden cambiar. Por ejemplo, se pueden reemplazar con otra hierba porque tenemos la hierba lisa pero también hay el agua del carne. ¿En qué momento se podía beber? Esta es una comida de fiestas, sobre todo de fiestas. Cada vez que hacemos las fiestas de San Pedro, de San Pablo, no debe faltar la chicha. Esta es la bebida que se brinda para el plato de comida. ¿Usted cómo aprendió a preparar esta receta? ¿Quién fue la que le enseñó? Los maestros que tenemos siempre en la gente del campo, nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, que cada una de las recetas, las van transmitiendo de generación en generación y esto hace que nosotros aprendamos cada día. Y es más, algunas comidas que ya no nos enseñan porque los tiempos han cambiado, las estamos investigando, estamos acompañando a nuestros abuelos para que nos ayuden a elaborar los tratos que todavía se pueden preparar. ¿Tiene alguna anécdota personal sobre estas preparaciones mientras han estado preparando? Sí, bueno, una anécdota sería una fiesta. Preparar una chicha y al mismo tiempo jugo de comida pato. O sea, no para todas las personas. Preparar gallina, chancho, pato. Pero preparar un pato para algunas personas. Cuando la chicha se mezcla con el pato, no hace una buena combinación con el estómago. No combina bien. Y las personas pueden darle daño al estómago. Entonces, una vez pasó en una fiesta y todos los que comieron doble fresa, como se dice, pollo y pato, les dio daño al estómago. Entonces, eso queda como anécdota de que no se puede combinar con comidas que podrían afectar al estómago de las personas sensibles. Las personas de gran posita, nada más. Ya. Madre vez, sí. Bueno, le agradecemos por esta información. Es muy interesante saber cómo es la preparación de esta bebida y la función que tiene. ¡Gracias!